Y para mí es algo muy importante porque se puede detectar a tiempo en cualquier mujer misionera. A pesar de que tengas obra social o no, te lo hacen igual, no se espera nada, no es nada doloroso. Las técnicas acá en el Hospital Favaloro, excelentes, muy atentas, nos reciben muy amablemente, tienen toda la paciencia. Generalmente las mujeres dejamos de lado algunas cosas y damos prioridad a otras. Y ahí el centro de salud que te ofrecen esto, que realicen todos estos estudios de manera gratuita, excelente para aprovechar.